Desde el 1 de junio y hasta el 4 de agosto estará abierta la posibilidad de participar en la séptima versión del Iquique en Cien Palabras. El concurso nos invita a todos a convertirnos en escritores y a través de un breve relato permitir a otros conocer nuestra ciudad. Este es un concurso que año a año ha logrado conocer la identidad de Iquique y levantarla gracias a la participación de los habitantes de la región de Tarapacá. Esta convocatoria no está orientada solo a los escritores, todo lo contrario, queremos escucharlos a todos, a los niños, a los jóvenes, a la gente grande. Justamente el objetivo es que participen todos quienes quieran o tengan una historia que contar, no importa la edad o profesión. Premio especial al talento infantil, al talento joven, al talento mayor. Creemos que la experiencia de la vida en la región, de todos los que viven en ella, es algo que es importante rescatar. Ya son siete las versiones del Iquique en Cien Palabras. Todas ellas han sido apoyadas por la empresa minera Cerro Colorado. Una iniciativa muy relevante. Creemos que todo lo que apunte al rescate de la memoria, en este caso de la región de Tarapacá, ayuda a todos los que vivimos y queremos tanto esta región, poder tener recuerdos, poder levantar en plataformas como la escritura, todo lo que pensamos de la ciudad y las distintas visiones que tenemos de Iquique, que es tan diverso y tan multicultural. Aprovechando el lanzamiento del concurso, especialmente invitado, el escritor Rafael Gumusio realizó un taller de cuentos breves a un grupo de estudiantes de Iquique y Alto Hospicio. El diálogo fue muy fructífero, muy vivo, muy alegre y muy entretenido. Estar ahí en la playa hablando es realmente un sueño, en invierno sobre todo. Y parece que la actividad tuvo buenos resultados, según los comentarios de los propios jóvenes. Me dio mucho placer y me emocionó mucho, ya que me pude conocer a un escritor famoso y que ahora ha estado con una gran noticia. Y también esto me enseñó, me dio más esperanza en escribir y me inspiró mucho a darme más confianza en mí misma en escribir. Me parece que es súper bueno que se haga este concurso, o más que concurso, sino la instancia para poder expresar lo que un Iquiqueño o alguien de Tarapacá común siente. Sí me motivó harto porque esto incentiva a todas las personas a seguir leyendo y a aprender a escribir mejor. De verdad es que es súper interesante porque nos inspira harto en leer y aprender a escribir bien. Muy bien porque podemos aprender sobre la lectura y así inspirarnos en el colegio a leer más. Me pareció bastante interesante porque fuimos conociendo la historia de un personaje, de un escritor, que nos fue contando parte de su vida de la escritura y nos contó varios argumentos que me gustaron y que inspira a escribir. Incluso unos fueron más allá y rápidamente se animaron y pusieron en práctica lo aprendido. Yo voy en sexto básico y me escribí un cuento para este evento y tengo esperanza de ganar y me inspiré por el escritor que acaba de decir una cosa muy bonita. Y para otros simplemente pudo ser la motivación de agarrar el gusto por la lectura. Me motivó harto para poder mejorar mi escritura y leer más de lo que hago. Tan animado estaba el conocido escritor que incluso se atreve a lanzar una propuesta que podría revertir la falta de interés que tienen los niños y los jóvenes en las letras. La lectura es un placer. El problema es que el colegio lo dan como una obligación y lo dan como algo bueno. Si le dijeran a los niños que si prohibían la lectura, como prohibían la marihuana, por ejemplo, o la cocaína, yo creo que la gente leería mucho más, porque además da mucho más placer que otras drogas. Así que yo creo, yo llamo a la autoridad a prohibir la lectura y a, por favor, a poner la clandestina. Con el mismo objetivo que propone Gumusio, fomentar el interés en la escritura y la lectura, Iquique en Cien Palabras nuevamente nos propone echar una mirada a nuestro alrededor y buscar una historia para contar. Para participar se debe ingresar a la página web www.iquiquencienpalabras.cl, donde encontrará las bases y podrá ingresar el cuento o relato en concurso. Gracias. 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 Gracias.